en este vídeo tutorial vamos a aprender de forma sencilla de forma muy visual cómo diferenciar qué es un diploma acreditado o a que llamamos un diploma acreditado cfc para empezar tenemos que tener en cuenta que acreditación o diploma acreditado se puede llamar a dos tipos aquellos que se hacen con por la vía universitaria o que están expedidos por la vía universitaria y que están acreditados con unos créditos universitarios que son cts y los propiamente acreditados que es lo que mayormente vamos a usar que son los acreditados o identificados en diplomas como cfc y aquí vamos a aprender a identificar ese tipo de cursos y a registrarlos en la bec y ese es el procedimiento de registro unificado de méritos o también llamado room como identificamos un curso cfc o un curso acreditado en el caso de el sindicato técnico de enfermería tenemos dos vías de posibilidades para poder tener un diploma que tenga dicho sello uno de ellos es fae que en la fundación para el avance de la enfermería donde podemos identificar claramente que en su diploma aparece el sello además es importante visualizar muy bien este sello porque identifica si está avalado por una comunidad autónoma o por el sistema nacional público de salud si ampliamos la imagen a mano derecha podemos ver que aquí la comunidad autónoma que se encarga de avalarlo es castilla en la mancha con lo cual este curso estaría acreditado si acreditación cfc que es lo que mayormente nos va a interesar a nosotros ahora sale a veces también expide cursos que tienen el sello cfc e igualmente debemos de comprobar qué tipo de homologación o aval tiene en este caso también en comunidad autónoma de islas baleares porque insisto en esto porque a la hora de registrar estos méritos en la bec hay dos apartados en los cuales hay que tener muy en cuenta cómo registrarse las cosas los méritos el apartado 2 y el apartado 4 y es en el apartado 4 donde pregunta exactamente qué aval de acreditación tiene el diploma y es aquí donde tenemos que mirar qué procedimiento que el organismo va a ser el que se encargue de avalar esto vale con lo cual una vez identificado claramente cuáles son los cursos a los que llamamos acreditados vamos a proceder a registrarlo en la bec bien hemos conocido o hemos aprendido a diferenciar visualmente lo que es un curso cfc y ahora tenemos que aprender a registrarlo en la bec antes de poder registrar nada me gustaría recalcar algo muy necesario para tener en cuenta en el tema del registro de méritos que son dos cosas uno el tamaño del mérito que no debe de superar los 2 megabytes y segundo el nombre del mérito que ese mérito no debe superar los 50 caracteres a qué me estoy refiriendo o enseño este mérito que es un curso que es el de fae que hemos enseñado antes si os fijáis abajo a la izquierda aparece el tamaño 532 kilobytes con lo cual si no supera los dos megabytes quiere decir que es correcto y aquí me refiero con el nombre del curso o los 50 caracteres me refiero a esto este curso yo le he puesto fae cfc pero es cierto que el nombre del curso es diferente de hecho el nombre del curso es cuidado básico al paciente con alteraciones respiratorias y cardíacas esto normalmente hacemos que lo copiamos como nombre del mérito y a la hora de registrarlo y subirlo en la bec te va puede dar un problema que diga que el que no debe superar los 50 caracteres el procedimiento de inclusión del mérito con lo cual debemos de tener en cuenta que posiblemente hay que recortar el nombre del curso el nombre del mérito y quizá también comprimir este tipo de comprimir el tamaño del mérito para poder subirlo a la bec vale una vez esto vamos a proceder al registro de méritos una vez tengamos ese conocimiento inicial vamos a entrar en la bec de tal forma que registramos o colocamos bec en el buscador le damos a buscar entramos bien con certificado digital o bien con código clave y la primera página página que nos aparece es ésta es fácilmente deducible y entendible que si vamos a registrar méritos pues vayamos a la parte correspondiente que se llama así mis méritos dentro de ésta en la parte izquierda nos podemos fijar que aparecen todos los méritos catálogo de méritos y solicitudes de carga de méritos de oficio cuando registremos un mérito un mérito éste quedará automáticamente registrado en procesos no incluidos vale aquí podréis buscarlo para posteriormente ver que está correcto además incluso si algún mérito se queda a medias por registrar falta el pdf por subir lo que sea lo tendréis guardados en borrador vamos a ir a la parte de catálogo de méritos y tenemos en cuenta que vamos a subir un mérito que es cfc y por lo tanto es mérito de formación dicente nos vamos al apartado de formación continuada recibida vale que es formación dicente y dentro del mismo vemos que hay tres apartados de los cuales nosotros vamos a usar seguro dos que es el primero y es el segundo la formación acreditada por cfc va a ir siempre en el primer apartado sea de la empresa que sea sea del sindicato que sea y en este caso es fae y sae y va a ir en el primer apartado de formación continuada arriba a la derecha aparece crear nuevo mérito y le damos a este apartado lo primero que te preguntan es la fecha de inicio y fecha fin fijaros muy bien en el diploma porque aparece claramente actividad impartida de tal fecha a tal fecha este caso es 1 de marzo a 5 de abril 2021 una vez registrada la fecha le damos a siguiente bien si os fijáis arriba aparecen los procedimientos y pasos para poder realizar la subida del mérito los más importantes son el 2 y el 4 porque requiere de preguntas o de registros o de identificaciones que van a ser la que codifiquen perfectamente el curso y luego a posterior lo den por válido los otros siempre se van a repetir porque será lo mismo identificar la fecha identificar el nombre identificar el tipo de x siempre será lo mismo pero el 2 y el 4 va a tener variantes El apartado número 2 te está preguntando qué centro es por el cual tú has realizado el curso y en este caso los cursos o diplomas de FAE y de SAE son muy fácil de identificar ya que en el buscador colocamos FAE y automáticamente aparece el primero, seleccionamos y le damos a buscar y seleccionamos abajo y en el caso de SAE será exactamente igual, colocamos SAE, nos sale el sindicato técnico de enfermería, le damos a buscar y seleccionamos, en este caso el curso que vamos a registrar es de FAE con lo cual vamos a identificar FAE, lo seleccionamos y le damos a siguiente. El apartado número 3 te pide el nombre del mérito y como hemos visto antes el nombre del mérito ya lo tengo yo prefijado que es cuidado básico al paciente con alteraciones básicas y cardíacas, le damos a seleccionar y más adelante os explico por qué y copiar y luego a siguiente. Punto o apartado número 4, este es el que es más complicado porque requiere de rellenar una serie de procedimientos que vamos a identificar el curso. Tipo de formación, en este caso es un curso, tanto FAE como SAE son todos cursos, pero ojo puede haber otro tipo de diplomas que pongan sesiones clínicas o sesiones formativas y requieran otro tipo de registro. En este caso FAE y SAE es curso. La metodología es siempre online masivos y abiertos a no ser que digamos lo contrario. ¿Acreditada? ¿Es acreditada esta formación? Sí, acreditada CFC. ¿Qué órgano lo acredita? Aquí lo que hemos hablado antes, o una comunidad autónoma o el CNS, en este caso hemos dicho que es comunidad autonómica. Créditos, son 2,2 y perfectamente lo podéis identificar que aparece en el diploma. Código de curso, no es necesario. Si os fijáis bien, los apartados anteriores tienen una estrella donde obliga a rellenar dicho apartado, pero aquí no, con lo cual no es necesario. Guardar y siguiente. Aceptamos. Nos vuelve a preguntar el nombre del curso y aquí le damos a pegar, que es lo que hemos hecho antes. Y en ajuntar tenemos que seleccionar desde la carpeta correspondiente el curso. Es en este paso donde tenemos que tener en cuenta lo comentado antes, que os puede decir que el archivo supera los 2 megas o que el tamaño del curso supera los 50 caracteres de nombre. Con lo cual simplemente tendréis que iros a la carpeta donde tenéis el archivo, comprimirlo o reducir el nombre. Y ya automáticamente volvéis a juntar, a subir, firmamos el documento, firmamos con servidor que aparecerá aquí a la derecha y ya automáticamente queda subido. Y quedará subido en la carpeta indicada antes que es procedimientos no incluidos, porque no están incluidos todavía en el procedimiento de concurso de méritos. Este sería el método de registro de un curso CFC de SAE y de FAE. Para cualquier duda, comunicaros con las secciones sindicales y si os ha gustado el vídeo, pues le das a me gusta. Gracias. Gracias.